Ay, que me deja porque le contaron que tú y yo estamos saliendo Que tienen pruebas afirmaron los que vieron Aquella noche en discoteca un beso de los dos Dile que fue una casualidad que no planeamos nuestro encuentro Que por los tragos tal vez nos dimos un beso Un beso que reconocemos pero nada nos pasó Y habla con ella, dile que si me deja cabo a mi vida No veo razón para vivir y si me olvida Tú eres su amiga, dile todo lo que pasó, dile por Dios Háblale y dile que exageraron en lo que le dijeron Que no se ha ido y ya yo estoy, que me muero Porque ella no quiere entenderme mi explicación Dile que fue un impulso mientras bailamos Pero inmediatamente reflexionamos Dile que si yo la pierdo me quedo sin alma Porque ella es todo pa' mí, ella es mi luz y mi calma Y habla con ella, dile que si me deja cabo a mi vida No veo razón para vivir y si me olvida Tú eres su amiga, dile todo lo que pasó, dile por Dios ¡Cuánto! ¡Ay Jesús! ¡Cúbrenos con tu sangre y perdóname! ¡Perdóname! María Valentina y Maycol, orgullo de su papá ¡Ay! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Y Silvestre José, el monaco ¡Mi vida! ¡Ay! Sabes que después de esta ocasión tú y yo jamás nos hemos visto Ayúdame para salir de este conflicto Que ya no cree ni en las promesas de mi corazón Tú llevas tanto tiempo conociendo lo que ha sido nuestra historia Si no se acuerda por favor que haga memoria Lo que he luchado por amarla porque triunfa en nuestro amor Y habla con ella Y habla con ella Dile que si me deja acaba mi vida No vio razón para vivir si me olvida Tú eres su amiga, dile todo lo que pasó Dile por Dios Háblale y dile que exageraron en lo que le dijeron Que no se ha ido y ahí estoy que me muero Porque ella no quiere entenderme mi explicación Dile que fue un impulso mientras bailamos Pero inmediatamente reflexionamos Dile que si yo la pierdo me quedo sin alma Porque ella es todo para mí Ella es mi luz y mi calma Háblale a ella Dile que si me deja acaba mi vida No vio razón para vivir si me olvida Tú eres su amiga, dile todo lo que pasó Dile por Dios Cuéntale y dile que exageraron en lo que le dijeron Que no se ha ido y ahí estoy que me muero Porque ella no quiere entenderme mi explicación La ira, 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 la ira Que no se ha ido y ahí estará